10, 10, 10, 10 Muchas gracias Eso que se llama el tambaleo más Promocion de banda Wale Wale Música en final para ustedes Tambaleo es cosa buena Te va a gustar Tambaleo todo mundo Quiere bailar Wale Wale Un fin de semana que nos fuimos Desde el vento continuo Me fui a bailar al disco Yo fui a parar Y cuando ya entramos ella quiso ir El tocador y yo hacia la barra me fui Con tequila, con limón Que fueron una, dos, sí Recibimos, seguí con otra Copa para esperar Porque mi novio tardaba y no salía Así mientras yo bebía sin cesar Luego en mi novio Me invitaba a bailar Y yo mareado No me podía ni parar Con tambaleo Le dije, te deseo Y así nos vemos contentos a bailar De arriba a todos De abajo a todas las penas Que toquen corrientes Sangre por mis venas De arriba a todos De abajo a todas las penas Me vine más, pero bailes sin problemas Tampaleo, yo prefiero Para gozar Tampaleo, que me gusta Para enamorar Tampaleo, es cosa buena Te va a gustar Tampaleo, todo mundo Quiere bailar ¿Qué se tomó? Veinte semanas que nos fuimos Se reventó conmino Y es que a bailar El disco Yo que a parar Y cuando ya andamos Ella quiso ir El tocador Y yo así en la barra Me fui ¿Qué se tomó? Tequila con limón Que fueron una, dos y Pues si después Seguí con otra Como paz Para esperar Porque mi novia Tampalea y no salía Así menos yo bebía Sin desarrego Mi novia Me invitaba a bailar Y yo mareado No me podía ni parar Con tambaleo Le dije, te deseo Y así nos vemos contentos A bailar De arriba a todos De abajo a todas las penas De arriba a todos De abajo a todas las penas Me vive más Pero baile sin problemas Tampaleo yo prefiero Para gozar Tampaleo que me gusta Para enamorar Tampaleo es cosa buena Te va a gustar Tampaleo todo mundo Quiere bailar Tampaleo Tampaleo Y para la raza bien bailadora Bien pachanguera Y para la raza bien También está ¡Gracias!